Vamos a... pues... atacar cocodrilos ¡Ah! ¿Pero cómo es que no se quema? ¿Cómo? Bueno, a por este cocodrilo que así conseguimos algo de carne ¡Venga, va! ¡Tira! ¡Manolo! ¡Venga! En vez de vaquero soy cocodrilo ¡Uy! Esto la amarre Lo siento señora, no estaba haciendo nada Me parece que se ha enfadado Vamos a luchar con la espada pirata derrota ¡Eh! ¡Eh! No le pasa nada ¡Uy! ¡Eh! ¡Nos vamos! ¡Ah! Pues... no